Buenas, hace tiempo que no os traigo ningún libro. Hoy, Nacidos para correr, de Christopher McDougall. El título exacto es Nacidos para correr, la historia de una tribu oculta, un grupo de superatletas y la mayor carrera de la historia. Lo vuelvo a decir con un poco más de entonación. Nacidos para correr, la historia de una tribu oculta, un grupo de superatletas y la mayor carrera de la historia. De Christopher McDougall. Editorial, debate. Bueno, pues voy a comenzar, como es habitual, leyendo la parte de atrás y luego os doy mi opinión sobre este libro. Replete de personajes inolvidables, increíbles hazañas atléticas y ciencia de vanguardia, Nacidos para correr es una aventura épica que comienza con la simple pregunta, ¿por qué me duele el pie? Para encontrar una respuesta, Christopher McDougall nos lleva desde los laboratorios científicos de alta tecnología de Harvard hasta los sofocantes valles y los picos nevados donde cada vez más corredores llevan sus fuerzas al extremo. Protegida por el terreno más abrupto de América del Norte, la misteriosa tribu de los Tarahumara, de las Barrancas del Cobre, en México, custodia un arte perdido. Durante siglos han desarrollado técnicas que les permiten correr cientos de kilómetros sin descanso, convirtiéndolos en los corredores de fondo más rápidos de todos los tiempos. Este talento, casi sobrehumano, convierte a los Tarahumara en hombres serenos e inmunes a las enfermedades y a las tensiones de la vida moderna. Con la ayuda de Caballo Blanco, un curioso personaje que años atrás se internó en las salvajes barrancas para vivir entre ellos, el autor pudo desvelar los secretos de este pueblo mítico al tiempo que descubría al atleta que llevaba adentro, entrenándose para uno de los mayores retos de su vida, una carrera de 80 kilómetros que enfrentaría a la tribu contra un extraño grupo de corredores. Nacidos para correr es un relato fascinante que no solo conquistará tu mente, sino que también inspirará tu cuerpo cuando descubras que el secreto de la felicidad está en tus pies y que todos hemos nacido para correr. Voy a intentar ser breve porque acabo de hacer una toma de 10 minutos en la que os he empezado a hablar, que bueno, que no la he puesto en el vídeo y al final me he liado. Christopher McDougall, al igual que podría ser John Krakauer en literatura de montaña, pues ha sido un autor de muchísimo éxito. Christopher McDougall hace muy parecido a lo que hace John Krakauer, que al final es mezclar su historia personal, de superación personal, muy al estilo de este tipo de autores americanos, con la historia que nos quieren contar. De manera que este libro se convierte en una especie de griega hace unos años, estamos hablando del año 2012-2013. Voy a ver la publicación del libro. El año de publicación del libro, la primera edición es de 2009. Yo lo conocí en 2012 y yo creo que se popularizó más o menos un año antes o cosas así, ¿no? Pues este libro realmente supuso un, digamos, un boom en todo lo que se conoció como natural running, zapatilla o carrera natural, ¿no? Correr con el metatarso del pie sin apoyar el talón, ¿no? Te habla de todo este tipo de cosas, ¿no? Te mezcla su historia de cómo los occidentales hemos atrofiado los músculos de nuestros pies a base de usar zapatillas con demasiada amortiguación en las que se cambia la manera de correr en vez de apoyando el metatarso en primer lugar o el pie de manera plana a talonar, ¿no? A partir de ahí, el Christopher McDougall te cuenta que ha encontrado el santo grial para no tener lesiones corriendo, gracias a la tribu de los Taromara, ¿no? Que es una tribu que está aislada por diversos motivos, ¿no? Desde la llegada del hombre blanco hasta en los días, en los tiempos modernos por... Bueno, bueno, les están echando de su terreno los narcotraficantes, ¿no? Y que debido a los aislados que han quedado y que no tienen medios de transporte, pues se desplazan entre pueblos, principalmente para ver a un familiar, a pie, ¿no? Bueno, debido a esto, Christopher McDougall se pregunta cómo es posible, ¿no?, que los Taromaras o Ranamuris no se lesionen y cree haber encontrado o nos cuenta que ha encontrado el santo grial. Esto fue un boom y hizo que muchísimos corredores amateurs, como lo era yo, bueno, como lo soy yo, en su día nos flipásemos con esto y creyésemos que había que correr con zapatillas de drop zero, sin nada de amortiguación, incluso veías a gente en carreras de 100 kilómetros ultradistancia de montaña descalzos, te ibas a apuntar a alguna carrera de montaña, e incluso en las instrucciones te ponían, es obligatorio apuntar con, o sea, perdón, es obligatorio correr con calzado adecuado porque ya se estaba yendo de madre y la peña iba descalza a estas carreras con chanclas, las huaraches de los Ranamuris, ¿no?, que están inspiradas en con lo que ellos corren y ya se hacían unos estropicios brutales. De hecho, hoy por hoy, yo creo mucho en esto de la pisada natural, de hecho, mirad, tiki, 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 para el siguiente vídeo, ya os las enseño. Yo creo mucho en esto de la pisada natural, en que hay que fortalecer los pies, en que evidentemente estamos siempre protegiéndonos en exceso y que lo natural sería ir descalzos, pero sin que se nos vaya la olla, ¿de acuerdo? Correr 180 kilómetros, 200 kilómetros, 100 kilómetros no es algo habitual, no es algo a lo que los occidentales estemos acostumbrados, entonces es una locura como ocurre hoy en día que gente con 30 años empieza a correr carreras de montaña, carreras de ultras, y lo quieran hacer así. En fin, tuvo sus grandes defensores y apasionados practicantes, como podía ser yo, estaba flipado con este tío, y lo sigo estando, ¿eh? O sea, no me malinterpretéis, pero es verdad que quizá el boom fue demasiado, ¿cómo decir? Vender algo que en el fondo se ha demostrado que no era cierto, ¿no? No es que no sea cierto, sino que no siempre es bueno para todo el mundo. Dicho esto, la historia es apasionante, esto ocurre porque el autor nos presenta la carrera natural, el natural running, el correr con chanclas y prácticamente sin protección, como el santo grial de evitar las lesiones a la hora de correr, ¿no? Porque él decía que le doría un pie, si no recuerdo mal. A partir de ahí, la verdad es que nos cuenta una historia apasionante, cuyo personaje principal, aparte de los Tarahumaras, que por cierto, uno estuvo aquí corriendo una carrera en la Quixote Trail o algo así, que creo que se hace en Albacete, hace años, y junto con estos personajes hay un personaje, otro americano, que le llaman Caballo Blanco, allí los Tarahumaras, el cual ya falleció hace no demasiados años. Y nada, es una historia la verdad que muy, muy cinematográfica. De hecho, me sorprende que todavía no hayan hecho una película sobre este libro porque la verdad es que es una historia muy bonita. Ya se hizo sobre Rutas salvajes de John Krakauer, así que yo no descarto que en breve hagan una película sobre esto porque la verdad es que da para hablar. Y es una historia bonita, ¿eh? Yo os recomiendo 100% el libro porque es una historia apasionante. Dicho esto, y ya por último, que no me quiero extender más, os quiero recomendar un documental que lo pondré en la descripción del vídeo sobre una chica tarahumara, que ahora mismo no recuerdo el título, pero que, bueno, lo estaréis viendo ahora en las imágenes mientras hablo, y que habla precisamente sobre una corredora de esta tribu, y que además corren con sus trajes tradicionales y que es inspirador, la verdad. Y poco más que deciros. Nacidos para correr, para mí quizá creo que es el libro más popular de corredores, junto con el que escribió el autor este japonés de qué hablo cuando hablo de correr. Os lo recomiendo 100% sobre todo porque es entretenido. Pienso que lo puede leer todo el mundo, no hace falta que seas corredor. Es una historia, como digo, bastante dinámica y apasionante, y sobre todo con elementos clave como son sus personajes. Así que dicho esto, espero que lo disfrutéis si decidís leerlo. Nos vemos en el siguiente. Chao.